Saludos, que tal mis buenos amigos de la familia de Red Democrática, lo ancho y largo de todo Costa Rica y de fuera de nuestras fronteras que siempre están pendientes del programa que se emite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, no solo en el 89.1 FM para todo el país, sino en las plataformas digitales y que están pendientes también de nuestro canal de YouTube de Red Democrática, donde ya están colocados, como ustedes bien lo saben y como ya es habitual, más de 300. 440 episodios desde que iniciamos transmisiones allá el 6 de febrero del 2023. En estas últimas tres semanas, que hoy se cumple la tercera semana completa, estamos analizando al gobierno actual desde un punto de vista democrático que empieza a generar pues esas fortalezas de entendimiento de qué está pasando en nuestro país, en el gobierno, cómo podemos entenderlo, pero desde los zapatos y desde la mira de funcionarios funcionarios de alto nivel, ministros, viceministros que ya estuvieron en las diferentes dependencias del gobierno y que nos dan su punto de vista de cómo está ahorita actuando el actual gobierno y para dónde debería de caminar esa cartera para hacer un ideal que beneficie a toda la sociedad. Ya también pasó el análisis presidencial correspondiente a don Miguel Ángel Rodríguez y después de ahí Cancillería y diversos ministerios han estado bajo el foco de atención de Red Democrática. Hoy hacemos un balance sobre el Ministerio de Justicia que mucha responsabilidad tiene, mucha pues trabajo tiene para poder llevar al desarrollo las líneas que nos puedan dar tranquilidad, mesura y por supuesto una un trabajo responsable de todo lo que ellos tienen que hacer dentro de esas cuatro paredes que al final de cuentas operativizan. Una ley de la República que sustenta todo lo que tienen que hacer en esa dependencia. A quienes ya están en nuestras plataformas ya pueden ver a nuestra invitada al día de hoy, a los que están por FM, se las presento sin más demora. Se trata de doña Mónica Nájel, ocho años dentro de la función pública, viceministra y ministra de la cartera. Así que tenemos a alguien con mucho fondo para poder hablar y para poder generar ese análisis que estamos buscando y entender bien cómo podemos analizar y comprender al Ministerio de Justicia en este momento. Doña Mónica, bienvenida a la familia de Red Democrática. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y muchísimas gracias a usted por invitarme y a los oyentes con los que vamos a, con los que van a escuchar este programa. Así es, doña Mónica, muchísimas gracias por su tiempo, por su agenda. Sabemos que es muy complicado para usted destinar tiempos para hacer ejercicios de este tipo, aunque sabemos que también los hace. Y pues en Red Democrática queremos sacarle el máximo provecho posible. Primero, hay un punto de inicio que hablábamos antes de empezar el programa, que es el cómo se entiende al Ministerio. No es solo Ministerio de Justicia, entendido en su máxima expresión, la ley dice actualmente Ministerio de Justicia y Paz. Cuando usted estuvo era Ministerio de Justicia y Gracia. No es simplemente una nomenclatura, son cualidades y son tareas que se le suma o se le resta y que busca generar una parte de una idiosincrasia en el país. ¿Cómo entiende o cómo se debe de entender correctamente el trabajo del Ministerio de Justicia a sus ojos? Bueno, en primer lugar, este es un ministerio que mucha gente realmente no sabe qué es lo que involucra. Y la gente relaciona el Ministerio de Justicia solamente con los centros penales y eso no es así. Entonces, yo empezaría diciendo que el Ministerio de Justicia, para mí, fue una experiencia muy interesante. No solamente trabajar ocho años en la administración pública, sino que conocer a poblaciones tan vulnerables como son los privados de libertad, los menores infractores y las mujeres que están privadas de libertad. Pero como le comentaba, el Ministerio de Justicia no solo son los centros penales. En el Ministerio de Justicia, por lo menos en mi época, estaba involucrado y es parte de la institución, la Procuraduría General de la República, que sigue siendo igual. Y todo lo que tiene que ver con el Registro Nacional de la Propiedad, que es donde inscribimos y gestionamos todos nuestros bienes muebles e inmuebles. También tengo la necesidad de decir que era muy diferente estar en política y estar en gobierno cuando yo estuve, ¿verdad? Yo dejé el gobierno en el año 2002. ¿Qué ahora? ¿Qué hace la diferencia? Si usted me pregunta a mí, las redes sociales. Antes uno trabajaba muy tranquilamente, no habían ofensas hacia las personas que trabajábamos en el gobierno. Sí habían críticas, ¿verdad? Porque desde el momento que uno entra en política y acepta la función pública, pues hay que tener vocación de servicio y estar dispuestos al escrutinio de la gente. Pero yo siento ahora que a veces no dejan ni trabajar a la gente por este motivo. Entonces, sí quería marcar esta diferencia que todo el tema de las redes sociales, de que uno en el teléfono tiene las noticias, ha hecho un gran cambio para la mayoría de la gente que ahora trabaja en política. Ahora, ¿por qué le cambiaron el nombre al Ministerio de Justicia y Gracia, a Justicia y Paz? Pues yo nunca lo entendí. Obviamente, yo en este programa, Jonathan, le voy a dar mi opinión personal. Y usted sabe que en esto no siempre dos más dos es cuatro. Pero, ¿por qué nos llamamos Ministerio de Justicia y Gracia? Porque la gracia es el indulto. El indulto es el perdón judicial que se le da a ciertas personas que han recibido una sentencia y que por algún motivo el Consejo de Gobierno, que son todos los ministros y el presidente de la República, le otorgan un perdón. Por ejemplo, un ejemplo práctico. La mayoría de veces es por un tema humanitario. Por ejemplo, en mi época yo llevé un par, tampoco esto es algo masivo, yo le puedo decir que en los últimos cuatro años como Ministra de Justicia podremos haber dado unos pocos indultos por personas que estaban enfermas en su fase terminal y pues se le daba el indulto para que pudieran fallecer en su casa y con sus familiares. Ahora, tampoco esto de los indultos es una decisión del ministro del momento, sino que hay un instituto de criminología que lleva todos los casos de todos los privados de libertad y es el que recomienda o no el indulto. Y uno como ministro, independientemente que tenga su propia opinión, desde el momento que el Instituto de Criminología recomienda el indulto, uno lo lleva al Consejo de Gobierno. ¿Por qué le pusieron Ministerio de Justicia y Paz? Pues por el tema de prevención de paz, yo sinceramente no le hubiera cambiado el nombre. Yo no he visto, y puede ser por un tema de comunicación, usted sabe que en la administración pública lo que no se comunica es como si uno no lo hubiera hecho, ¿verdad? Y yo realmente me preocupé los ocho años de que la gente supiera lo que estábamos haciendo. Y ahora le voy a dar unos ejemplos prácticos de cosas bien entretenidas y bien en favor de la familia, de los privados de libertad y de las mujeres. Entonces, si usted me pregunta que en los últimos años en qué ha trabajado el Ministerio de Justicia en prevención, yo no sabría decirle qué significa prevenir, es anticiparse al delito, ¿verdad? Prevenir es mucho más fácil, mucho más económico y mucho más efectivo que reprimir. Y el Ministerio debería prevenir y nosotros reprimimos, porque tenemos los centros penales y la persona está reprimida, donde sus derechos a la libertad están limitados. Entonces, por ejemplo, ¿qué es para mí prevenir? Educación, para eso hay que llevarles trabajo a los privados de libertad. Yo sinceramente no sé en estos últimos 10, 15 años, si existen aún los contratos que nosotros teníamos en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez y de Rafael Ángel Calderón, en donde hicimos varios contratos con empresas para que los privados de libertad tuvieran trabajo y se les pagaba un salario mínimo. Eso es prevención. Educación es que puedan terminar la escuela, que puedan terminar el colegio. En nuestra época teníamos convenios con el Ministerio de Educación para que los privados de libertad, mientras estaban reprimidos, pudieran estudiar. Yo misma, como ministra, fui a varias graduaciones. Por lo menos eso le da una herramienta, un título de bachiller, o por lo menos de escuela a muchos, para cuando salgan tengan un oficio. Además, si el privado de libertad, ya sea mujer o hombre, está ocupado estudiando o trabajando, su mente es más positiva y va encaminada a un futuro y no a delinquir. Entonces, a mí sí me gustaría saber por qué hicieron ese cambio y qué ha hecho el Ministerio en el área preventiva. Y para esto, el Ministerio de Justicia es un ministerio que no tiene un gran presupuesto, ¿verdad? Y había que ir todos los años a la Asamblea Legislativa a justificar el presupuesto de la Procuraduría, que son los abogados del Estado, y de los mismos privados de libertad. Y yo considero que, si bien es cierto, es gente que ha cometido delitos, son el resultado de nuestra propia sociedad. Es decir, usted, yo y la sociedad costarricense somos los responsables que hayan personas que cometen delitos. Yo tenía un principio que siempre decía, nadie nace con inclinaciones a delinquir. Es la misma sociedad que de alguna u otra manera, ya sea la familia de la persona, y tampoco es 100% culpa de la situación socioeconómica. Hay gente de muy escasos recursos que son muy honorables. Eso depende de la vulnerabilidad, del crecimiento, de la enseñanza que tuvieron las personas. En conclusión, todos nosotros somos responsables. Y por eso hay que ser estrictos, ser represivos, pero también tenemos que tratarlos como seres humanos y trabajar en apoyarlos y en prevención. Porque esa gente en algún momento va a reinsertarse en la sociedad. Doña Mónica, usted pone sobre la mesa un tema muy importante desde el inicio y es la comunicación. Y bien, dice usted, lo que no se comunica básicamente no existe, aunque todos los ministerios esté abocado a una sola tarea. Si nadie la conoce, es como si no estuviera pasando y no hace esa incidencia dentro de la sociedad para hacer la influencia que se ocupa para cambiar las cosas. El que usted diga que no se conoce, ¿puede ser una falencia entonces de la administración? Y llamemos no solo la actual, sino las anteriores, de que no se saben qué están operando y qué están haciendo. Mire, yo creo que aquí se junta un poco, a ver, como el hambre con las ganas de comer. Si bien es cierto, puede ser que los jerarcas no hayan manejado bien el tema de comunicación de lo que han hecho, también yo tengo que reconocer que la prensa, y hay que ver las dos partes, ¿verdad? En estos últimos años, esta es mi percepción desde la empresa privada, ¿verdad? Yo tengo casi 20 años, sí he trabajado en política y sigo en el Partido Unidad Social Cristiana por ahora, pero he estado en el sector privado, en diferentes empresas. Yo no sé por qué los medios de comunicación, no todos, pero una gran mayoría, se enfocan más en lo negativo que en las cosas positivas. Yo una vez a una periodista que siempre, la verdad, que tuve una buena relación con los medios masivos y los medios de comunicación. Antes la relación era como muy personal, ¿verdad? No era a través de agencias ni de equipos de periodistas externos. Generalmente la relación con el periodista era directo, se comunicaban con uno, lo llamaban, uno podía explicar. Entonces, yo aquí distribuyo la culpa tal vez o la responsabilidad para no hablar de culpas entre los jerarcas que tal vez no han sabido o no han querido o no han podido comunicar, porque no es fácil la comunicación en un ministerio de justicia a menos que uno haga cosas muy novedosas. Y yo le voy a dar algunos ejemplos después de cosas que nosotros hicimos en los gobiernos social cristianos y otras veces a la prensa simple y sencillamente no le interesa porque es una población vulnerable que al final de cuentas somos muy pocos a los que nos importa. ¿Me entiendes? Jonathan, siendo como bien sincera y tratando de ser bien objetiva. De hecho, en algún momento, doña Mónica, dentro del concepto mediático está el tema de si la noticia vende o no vende. Y lastimosamente, me parece, y para complementar su comentario, la sociedad está tan polarizada y está tan intensamente contraída entre unos contra otros que lo bueno no necesariamente llama la atención y eso mina la posibilidad de que jerarcas, sin distingo de cuál partido sea, que el jerarca pueda hacer ver proyectos buenos y sanos que se pueden estar desarrollando, incluso tal vez las mismas graduaciones están saliendo, los mismos contratos de trabajo están bajando, pero nadie lo sabe, entonces es como si no estuviera pasando, no estuviera desarrollándose. Y aquí me lleva con el tema de los contratos de trabajo y demás a un estira y encoge entre el tema de los derechos humanos y el tema de hasta dónde a los privados de libertad se les puede poner a hacer cosas para resarcirle a la sociedad el daño que han hecho desde el punto de vista de obra pública, desde el punto de vista de un emprendimiento o demás para poder generar ese sustento adicional. ¿Cómo podemos entender desde su óptica el tema del límite entre el derecho humano o si no hay límite, cómo se puede convivir el derecho humano de la persona y la necesidad de poner a las personas privadas de libertad a ser más proactivas en función de la sociedad? Es una muy buena e interesante pregunta, Jonathan, porque tal vez la gente no sepa y no tiene por qué saberlo, que según la letra de la ley, el único derecho limitado y prohibido, digo limitado porque depende del régimen en que esté un privado de libertad, es la libertad de tránsito. Es el único derecho que una persona que está presa, que está privada de libertad debería tener y eso regulado, porque hay gente que ahora anda con tobillera, que eso antes no existía. Yo sinceramente no sé hasta cuánto llega el control que pueda tener el Ministerio de Justicia porque es un ministerio pobre, con un presupuesto muy bajo, no sé cómo hacen para controlar el tema de la tobillera, hay gente que sale día de por medio, trabaja y vuelve a dormir, pero volviendo a su consulta, el único derecho que debería tener, según la ley, un preso es la prohibición de su libertad. Eso significa que todos los demás derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, debería otorgárselo el Estado. Obviamente, el derecho a trabajar se limita porque las personas están privadas de libertad, pero por eso mismo, en nuestra época, por lo menos en los ocho años que yo estuve, los privados de libertad tenían posibilidades de trabajar en nuestras fincas, en nuestras huertas, yo no le puedo decir que nos autoabastecíamos al 100%, pero teníamos sembradíos, teníamos verduras, teníamos animales, habían pollos, habían cerdos, y había una producción del cual el ministerio se podía mantener y los privados de libertad podían trabajar. Le voy a dar otros ejemplos prácticos de lo que me acuerdo de contratos laborales. Una empresa, tal vez no voy a mencionar el nombre porque es una empresa privada que importaba secadoras de pelos. Yo hice un convenio con ellos y durante varios años, las privadas de libertad desarmaban las piecitas de los secadores que estaban malos y la empresa les pagaba por eso. Le voy a dar otro ejemplo de lo que significaba trabajo. En mi segundo periodo, hacía 20 años que no se emitían las placas de los vehículos. ¿En qué perjudicaba esto al país? Que para tránsito no había control, ¿verdad?, de quien cometía una infracción. Para el Ministerio de Seguridad era un tema de seguridad y obviamente era un tema de prevención del delito que los carros no tuvieran durante 20 años nuevas placas. ¿Qué hicimos? Cuando yo hablo en plural era porque yo era la jerarca, pero había un grupo de personas y le digo, el Ministerio de Justicia es bastante, ¿cómo se dice esto?, que la gente trabaja por años en el ministerio, es muy estable laboralmente y yo de eso tengo los mejores recuerdos y cuando yo digo hicimos es porque es un ministerio que tenía 6.000 personas y todos estaban, casi todos, muy motivados con el trabajo. ¿Qué hicimos? Pusimos a las privadas de libertad que podían salir por unas horas en el registro nacional con máquinas para hacer placas y en cosa de unos meses todo el sistema vehicular tenía las placas necesarias y por varios meses esas mujeres pudieron llevarle un sustento a su familia. Entonces, volviendo al tema inicial, el único derecho vetado por ley es el de tránsito y por eso también en nuestra administración yo llevé el voto electoral a los centros penales. La primera votación de los privados de libertad fue en el gobierno social cristiano como un derecho que tiene cualquier persona costarricense y fue lindísimo y la participación de los privados de libertad fue excelente. Yo solamente hice una visita el día de las elecciones si mal no me recuerdo en el dos mil en el dos mil dos ¿verdad? a San Sebastián y a Reforma y esto es un ejemplo nada más para contestar a su pregunta que uno como jerarca debe darle todas estas posibilidades a esta gente que en algún momento antes o después se van a reinsertar en la sociedad y mientras más ocupados los tengamos y más partícipe de lo que pasa en la sociedad mejor va a ser esa reinserción obviamente Jonathan yo estoy hablando de una generalidad hay gente que no se va a reinsertar hay gente que está en máxima seguridad y no puede salir a trabajar etcétera etcétera yo hablo generalidades totalmente entendible por supuesto para poder mantener siempre la circunscripción del tema cuando se habla de la reinserción usted cree que en este momento Costa Rica está trabajando sobre la reinserción de los privados de libertad para cuando puedan salir o en eso lo hemos abandonado lo hemos transformado y lo digo hemos transformado porque la institucionalidad del 2014 en adelante trabajó bajo el esquema que en algún momento propio expresidente Solís se contextualizó por lo que él había dicho las golondrinas que no lo dijo él pero sí se contextualiza por la liberación de libertad de forma anticipada pero la gran pregunta era si estaban listos para salir ¿se trabaja o hay una visión una política de estado para poder generar esa seguridad a los postaligenses de que quien salga puede estar listo para eso antes de no es una opinión personal y por ser una opinión personal es subjetiva pero por lo que yo leo en la prensa el ministerio de justicia ahora está enfocado en ver cómo construye cárceles y cómo retiene al aumento exagerados de detenidos ¿ok? nosotros antes de salir del gobierno de don Miguel Ángel dejamos un presupuesto y un programa hecho para una cárcel de máxima seguridad eso después por decisión del ministro porque al final el ministerio sigue los lineamientos de los ministros ¿verdad? y ahí va a depender de la personalidad del ministro de lo que logre hacer de las alianzas que uno pueda hacer porque le digo por experiencia propia uno solo como ministro de justicia ¿verdad? o ministra que hemos sido varias las mujeres que hemos estado a cargo es un ministerio tan vulnerable y con tan poco presupuesto que si no coordina con otros ministerios es muy difícil lograr cosas y por eso para mí es tan importante que el que el grupo que esté en un gobierno sea un grupo homogéneo que se conozcan que hayan trabajado juntos por lo menos esa es la experiencia que yo tuve ¿ok? yo trabajé con don Juan Rafael Lizano como ministro de seguridad yo trabajé con Rogelio Ramos como encargado de la DISC yo trabajé con los ministros de 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 transporte para que los privados de libertad pudieran ir a limpiar las calles ayudar en el asfaltado de 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 muchas de muchas vías yo no he visto esto en los últimos años vuelvo a mi mi pregunta o a lo que me cuestiono no lo han hecho porque no lo han comunicado o porque están enfocados en tener centros cerrados para poder tener a la cantidad de privados de delincuencia que hay en estos momentos y obviamente Jonathan el tema del ministerio de justicia está totalmente ligado a los niveles de delincuencia que tenga el país mientras más alto sea los delitos más fuertes sean los delitos más agresivos sean los delitos porque no es igual un un hurto que un robo un hurto es que yo encontré la puerta abierta de una casa y me metí y robé un televisor un robo es cuando hay violencia de por medio ni hablar cuando hay una muerte todo lo que es la delincuencia en los últimos años se ha aumentado lo hemos visto en las noticias usted a veces ve los canales de televisión yo todavía soy chapada a la antigua y pues veo los noticieros verdad más que enterarme por las redes sociales me gusta todavía leer el periódico me gusta ver los canales de televisión de noticias y realmente es preocupante qué va a pasar de nuestro pobre país con nuestros en mi caso verdad con nuestros nietos ya mis hijas están grandes son adultas y eso está muy ligado al tema de la prevención del delito de los menores infractores de la construcción de centros penales abiertos y cerrados y en la prevención del delito no es solamente una tarea del ministerio de justicia es del ministerio de educación de la deserción de estudiantes es decir el tema de educación nosotros nos destacábamos no me quiero ir por la tangente por la tangente pero todos estos temas están unidos de alguna otra manera y repercuten en la violencia ok y si tenemos más adolescentes violentos que no están estudiando que están fuera de la escuela posiblemente estos mismos muchachos serán los que estarán presos después entonces los temas de educación son muy importantes y yo sí creo que se han visto afectados se ha visto afectado en los últimos años hay una referencia doña Mónica en los años 90 estaba el tema de los teletubbies y que eran los famosos chicos que andaban en San José en bandas se llegaban en grupos de 10 asaltaban o hacían cadenazos y demás y eso en aquella época fue muy álgido a la discusión de cómo resolver el tema de ellos porque se estaban haciendo medianamente violentos en el contexto de aquella época y eran menores de edad estaba el tema de por qué no están estudiando está el tema de la pobreza está el tema de X, Y, Z se logró resolver de una u otra forma unos fueron aumentando en edad y se constituyeron en personas pues que cometieron sus delitos después de otra naturaleza pero lo que quiero hacer la similitud es que en aquel momento había un problema que parece ser cíclico porque otra vez estamos en un momento en donde los sicarios que ahora si aumentó mucho más el tema de la proporcionalidad de la violencia son muchachos dice lo IJ entre 13 14 hasta los 16 años son muchos los que están encontrando de esa naturaleza o en la parte baja del crimen organizado cómo se puede trabajar o qué tanto en equipo se tiene que trabajar en un gobierno para poder revertir eso controlarlo revertirlo y sanearlo porque no es solo de ir y detener es que vamos a hacer con ellos y por qué están llegando a ese punto que cada vez más el crimen organizado pues va y recluta a este tipo de muchachos principalmente en zonas más deprimidas económicamente en el país mire usted nuevamente vuelve a hacerme una pregunta clave porque los años 1990 en adelante fueron claves para los temas de menores infractores y para el ministerio de justicia y yo le voy a decir por qué porque nos tocó como país aprobar la convención internacional de los derechos del niño que fue una convención en donde no voy a no voy a dar mucho tecnicismo porque la gente que nos escuchan yo prefiero dar ejemplos prácticos y que la gente entienda se hizo una división de cuáles deberían estar como menores infractores en un centro separado y cómo los mayores de 18 años debían estar ya en un centro de adultos a nosotros con doña Elizabeth Odio en ese momento que yo comencé con ella como viceministra y ella como ministra nosotros fortalecimos montamos y capacitamos un centro especial de menores infractores ok esos fueron los años claves para estos proyectos para estos muchachos era un lugar donde podían estudiar donde donde recibían terapias quedaba cerca de el surquí que yo me imagino que todavía yo no me acuerdo cómo se llamaba pero me imagino que todavía estaba está ahí no me acuerdo el nombre porque ya son muchos años porque también esos años fueron muy importantes porque entregamos a la fundación de doña gloria calderón el museo del niño que era la penitenciaria penitenciaria nacional y se convirtió en un centro educativo para todos los niños costarricenses del país eso Jonathan es prevención convertir una cárcel donde se dieron los mayores atropellos en los derechos humanos en un centro educativo como es el museo del niño porque voy a referirme a dos cosas que no quiero que se me olvide la isla San Lucas para ir al tema de los teletubbies tal vez la diferencia es que ahora no tienen un nombre ok yo me recuerdo que los teletubbies lo cogieron de un nombre que mis hijas que eran pequeñas en esa época pues veían unos muñequitos muy simpáticos en la televisión bueno es que se hizo todo un tema preventivo teníamos el Consejo Nacional de Drogas y trabajábamos con los menores infractores y la NUT que no sé ni siquiera si todavía existe que es el Instituto de Naciones Unidas que estaba escrito al Ministerio de Justicia y que recibía fondos internacionales nos ayudaban en proyectos de rehabilitación de menores infractores yo creo que eso se dejó de hacer y tal vez Jonathan por una necesidad de tener que enfocarse solo en prevenir en reprimir reprimir y reprimir por la cantidad de infracciones de infractores y de delitos vuelvo al tema de San Lucas también en esos años 1990 1994 siendo yo viceministra le entregamos el centro penitenciario de San Lucas que es una isla desde el punto de vista ambiental lindísima pero no produce nada ni siquiera agua entonces el gasto para el ministerio de justicia era enorme y esos privados de libertad vivían en condiciones paupérrimas y vuelvo al tema que tomamos al principio si esta gente se va a reinsertar en nuestra sociedad no se les puede tratar como animales hay que tratarlos como humanos como personas darle sus derechos y la isla de San Lucas no se prestaba para eso me acuerdo que corrimos con doña Elizabeth Odio para entregar la isla y bueno han pasado tantísimos años y seguro por necesidades económicas o por temas políticos pues todos los planes que tenía Punta Arenas para hacer de esa isla un centro recreativo que no se pudo hacer pero por lo menos dejamos de tener personas en condiciones inhumanas una pregunta doña Mónica que usted estuvo ocho años como funcionaria de alto rango en justicia se ocupa siempre de dinero para hacer proyectos y programas preventivos es tan necesario o el trabajo en equipo multidisciplinario e interinstitucional de ministerios puede hacer la diferencia y la alianza público-privada puede hacer la diferencia lo pregunto porque ahorita la política de estado está muy enfocada en rendimientos macroeconómicos en tratar de sacar al país o poner al país en lineamientos fiscales y hacendarios pues muy de alto rango y no hay y no se ve que quieran tener plata para otros programas y no es por tal de falta de voluntad sino porque dicen tengo esas prioridades y es válido como cualquier gobierno pero el tema que estaba planteando es si es necesario esa fuente de dinero para hacer cosas o hay otras formas para poder desarrollar esas iniciativas mire Jonathan las dos cosas si necesitamos un presupuesto robusto para el ministerio de justicia vuelvo a lo que le dije en los primeros minutos del programa nadie nace con inclinaciones a delinquir en la misma sociedad por diferentes motivos que podríamos hablar en otro programa porque en un barrio o una casa los menores pueden ser vulnerables a cometer un delito y en la casa de la par no es decir somos nosotros mismos los que los producimos entonces el estado tiene que invertir primer lugar en tener una represión la represión necesaria verdad que esa gente esté retenida una buena división de acuerdo al perfil delictivo máxima seguridad mediana los que pueden salir a trabajar y quienes no para todo eso se necesita un presupuesto para darles una buena alimentación se necesita un presupuesto para darles salud y educación se necesita un presupuesto pero también uno tiene que ser creativo verdad innovador y le voy a dar algunos ejemplos prácticos yo traté prácticamente los ocho años que estuve en el ministerio de trabajar por las esposas o compañeras de los privados de libertad ¿por qué? porque la pena de prisión se traslada a la familia desde el momento que un hombre y hablo solo de los hombres ¿verdad? masculinos porque las privadas de libertad proporcionalmente son mucho menor ¿verdad? la pena se le traslada a la familia abrimos el primer centro penal de mujeres fuera del área de San José para que en Guanacaste para que las mujeres pudieran estar cerca de sus familias hicimos un programa para hacerles celebrar la navidad a cientos de miles de niños en reforma por ejemplo pero a su pregunta concreta por eso le dije dos cosas el presupuesto estatal es importantísimo y hay que tener la hay que tener el la fuerza y y la vocación de poder convencer a los diputados muchas veces a mí me tocó ir a la asamblea legislativa y explicarles todo esto que hemos hablado ya casi va a ser una hora en cuanto por qué es importante el ministerio de justicia por qué es importante la procuraduría más y acompañar muchas veces del procurador y sabe que hicimos una vez le pedí a la corte suprema de justicia que me diera un porcentaje de su presupuesto cuando Luis Paulino Mora que en paz descanse era el presidente de la corte y sabe qué hice hicimos porque pues me ayudaron llevé a varios magistrados a ver la reforma y San Sebastián y que vieran en qué situación estaban los privados de libertad pero además a su pregunta las alianzas ayudan otro ejemplo práctico Jonathan llegó un momento en el creo que fue en el 2000 que era tanta la cantidad de privados de libertad que el ministerio de seguridad me tuvo que dar la escuela de policía para que yo pudiera meter a los privados de libertad porque no había recursos para construir una cárcel y el nivel delictivo y de detenidos había aumentado y no había dónde meterlos y hice una alianza con el ministerio de seguridad y en la escuela de capacitación la convertimos en una cárcel entonces las dos cosas son importantes una sensibilización de los compañeros de gabinete que lo apoyen a uno siendo en mi caso pues cuando fui ministra de justicia y un presupuesto del estado y después otra cosa importante yo me metí a leer un poquito ahora para ver cómo funcionaba el ministerio y me hizo gracia decir que el ministerio de justicia ayuda lo leí en alguna parte en la página web del ministerio de justicia al ministerio de seguridad en mi experiencia de ocho años siempre fue el ministerio de seguridad el que me ayudó a mí era el que me ponía a su disposición gente para que persiguiera a los que se escapaban era el que facilitaba el helicóptero cuando alguien peligroso se escapaba entonces para que usted vea qué importancia es la alianza con el resto de instituciones públicas pero por eso es tan importante trabajar unidos dentro del gobierno y el gobierno con las otras instituciones y con la empresa privada el crear conflictos entre los jerarcas y crear conflictos entre el gobierno y la sociedad civil solo nos divide más y nos perjudica a todos que creo que fue una consulta que venía intrínseca en lo que me preguntó recientemente a mí me tocó Jonathan no me he hablado de este tema pero para mí fue muy importante el tema de la resolución de conflictos porque esa fue una ley que yo me tocó firmar y nosotros abrimos los centros de resolución de conflictos ¿por qué? porque creíamos que es mejor un arreglo una negociación que ir a los tribunales esa es una forma de hacer paz ¿me entiende? de hecho doña Mónica y aún hoy los especialistas judiciales nos dicen si la gente tomara esta herramienta que se está poniendo sobre el mes ahorita y la usara ya no tendríamos tanta moda judicial porque se atenderían estrictamente los casos que hay que resolver en esa instancia y no otros que puede tener otra capacidad resolutiva el tema es que vamos a lo mismo de algún momento la pregunta que le hice parece que la sociedad está con unos decibeles y un nivel de volumen muy alto y no nos estamos escuchando entre sí definitivamente y hay una agresividad en el costarricense que antes no existía y volviendo al tema de resolución de conflictos nosotros abrimos las casas de justicia que eran instituciones en el ministerio de trabajo en las instituciones privadas como la cámara de industria en la cámara de comercio y está regulado eso yo no sé yo tengo muchos años ya de no trabajar como abogada porque he tenido otra función dentro de las empresas perdón privadas que he trabajado pero yo espero que las casas de justicia y los centros de resolución de conflictos que se abrieron en los gobiernos social cristianos aún existan porque usted lo acaba de decir esta era una manera de evitar que procesos sencillos y simples pudieran ir a una mediación o un arbitraje que son las figuras de la resolución de conflictos y no tuvieran que irse a los tribunales y de hecho sí sí están solo que no necesariamente con el músculo que deberían ok sí pero las cosas se hacen para para que se sigan fortaleciendo y eso es lo que pasa muchas veces en política verdad que llegan jerarcas que no tienen una visión a futuro a mí sinceramente no me importa qué partido político esté en el ministerio de justicia que le tengo mucho cariño por la gente que que trabaja ahí verdad y que estuve ocho años como como jefa que le den seguimientos nada tiene que si fue un gobierno social cristiano y después llegó de otro de otro partido que las cosas buenas se sigan y que las cosas malas se cambien por eso es tan importante para entrar al gobierno tener vocación de de servicio Jonathan porque al final es bien sacrificado yo que llevo ya tantos años en la empresa privada es otra cosa y pues para mí yo me siento muy honrada como costarricense de haberle podido servir al país como ministra de justicia ocho años en un ministerio tan convulso con tantos problemas pero entretenido y bonito para trabajar en prevención y ayudarle a tanta gente que uno necesita doña médica para ir terminando nos quedan cuatro o cinco minutos de programa quiero hacer una consulta ahorita en la asamblea legislativa está en boca por razones obvias proyectos de ley para tratar de aplacar la curva de homicidios y la curva de delictividad en general del país que están totalmente fuera de control en algunos ámbitos y hay proyectos que lo que hacen es aumentar penas o aumentar la tipificación del delito o generar otras contextualizaciones para generar el tema ¿qué le parece a usted el que se esté pensando en el congreso en esas ideas? mire aquí hay una cuestión de doctrina ok el aumento de penas no es persuasiva para que alguien no cometa un delito por eso en muchos países la pena de muerte se ha eliminado porque no es persuasiva generalmente cuando una persona va a cometer un delito no piensa que le van a caer veinte o veinticinco años ok porque así actúa el ser humano entonces si bien es cierto yo no estoy de acuerdo con dejar en libertad a gente que no lo merece ok solamente porque no hay presupuesto eso es una barbaridad igualmente considero que el aumento de penas no va a bajar la delincuencia en el país lo que va a bajar la delincuencia en el país y no es una tarea fácil y yo sé que don Mario Zamora al que conozco muy bien y estimo está haciendo todos los esfuerzos es con prevención con educación con salud que lleve a todas las familias con centros deportivos para que los menores puedan entretenerse jugando un deporte y no andando vendiendo drogas y toda una estrategia de seguridad por ejemplo como han hecho otros países tener la ciudad iluminada estoy dando ejemplos ideas que los conocen usted ya ve que usted va al centro de San José y ya está lleno de cámaras así es como en países en ciudades perdón bueno países como Estados Unidos en ciudades como Nueva York y Washington inclusive en Washington que incluía acuérdese que Estados Unidos son estados federales verdad existía la pena de muerte ya no hay lugares tan oscuros hay cámaras en todo lado hay luces entonces para todo esto se necesitan recursos y por eso es tan importante los presupuestos para los ministerios de justicia y de seguridad pero solo estar enfocados en el aumento de penas está comprobado de que eso no resuelve el problema de delincuencia para terminar doña Mónica la recomendación de su parte para el actual jerarca de justicia comunicar más interrelacionarse más con sus pares del ejecutivo y tomando recomendaciones de su propia vivencia la creatividad para poder generar esa milla extra y esa cobertura extra que tal vez lo que hace es un recargo de trabajo pero en la práctica genera prevención mire es un poco incómodo recomendarle algo a alguien que uno ni siquiera conoce yo no conozco al ministro de justicia y solo una cosa le puedo asegurar que debe estar ahí haciendo lo mejor que él puede dentro de las circunstancias porque si no uno se va ok pero definitivamente va a tener que ser muy persuasivo con el presidente con el ministerio de hacienda usted sabe que Jonathan yo llevé al ministro de hacienda a conocer reforma y san sebastián igual como llevé a los magistrados llevé al ministerio de hacienda porque al informar y sensibilizar a las personas que de alguna otra manera van a aprobar el presupuesto es importantísimo tener buena relación con la prensa para que la gente sepa lo que uno está haciendo y por qué no es un ministerio donde yo muchísimas veces pedí de la sociedad civil apoyo de las ONGs entonces yo con el mayor con la mayor disposición pues le doy estas ideas al pobre ministro que no creo que debe ser fácil ser ministro de justicia en esta época pero esas serían mis recomendaciones muchísimas gracias por esas recomendaciones por su voz de especialista en este tema al analizar en el gabinete sombra convocado con Red Democrática para tener gente de mucho conocimiento analizando lo que debería de ser la realidad a hoy de las diferentes carteras muchísimas gracias a usted Jonathan y a toda la gente que nos escuchó con tanta paciencia una hora muchas gracias y siempre a la orden y muchas gracias a todos los que han estado en sintonía la próxima semana más programas no se los pierdan de 10 a 11 de la mañana en 89.1 FM sin falta porque aquí estamos para fortalecer la democracia en la cual vivimos para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión del país en el cual vivimos que sea posible hasta la próxima en la cual vivimos Gracias.